Este jueves en realidad vamos a tener un partido amistoso con el Buenaventura de Coronel Bogado, club amigo aliado de quienes tenemos jugadores en nuestra fila, y también aprovechar en este momento directivo del club, quieren dar un agasajo al plantel de Nacional en representación de sus jugadores y agradeciendo también este nexo, este trabajo conjunto que venimos realizando hace dos años para tratar también de mostrar los valores que tiene la ciudad de Coronel Bogado aquí en nuestro fútbol en Carnaceno. Bueno, eso va a ser entonces el jueves por la tarde, ¿no? Así mismo, David, este jueves por la tarde. Ya. En cuanto al plantel, ¿ya se decidió cómo se va a encarar esta segunda etapa? Digo, mantener el plantel que se tiene, pero ¿no se va a incorporar ninguno más o todavía hay la posibilidad abierta? Todavía no sé. Ayer hemos tenido la primera reunión con el cuerpo técnico. Mañana tendremos otra reunión y vamos a definir si damos restricción a algún jugador o si mantenemos la plantilla completa. Así también se está conversando en traer un jugador, sumar a la fila, que podría venir sin costo de darse esa negociación. Entonces se podría sumar a nuestro club, digamos. Hay muchos jugadores que se le acercan, ¿no, presidente? Jugadores que están incluso en un club o en algún club aquí en primera, pero que pretenden salir y quieren vincularse de alguna forma nacional, ¿no? Sí, existe también varios jugadores que se han manifestado, que se han acercado, que han saludado. Jugadores inclusive que tienen también todavía sus pases definitivos en el club, que quieren militar nuevamente en nuestra fila, pero no tenemos todavía nosotros ninguna intención de sumar jugadores. Más bien queremos trabajar con la plantilla que tenemos, tratar de ver que sacamos también de valor en nuestra juvenil. Debemos entender que la juvenil dos años consecutivos estuvo muy bien posicionada el año pasado, el antepasado, saliendo campeón. Entonces consideramos que es el momento también de dar la oportunidad a algunos chicos, a algunos muchachos, y ver si realmente va a servir de base ya para nuestro plantel del año que viene, ya entendiendo que Nacional ha realizado contrataciones más importantes estos últimos tres años, y bueno, eso demanda un costo elevado que consideramos ya de la comisión directiva para el año que viene buscar otra metodología de trabajo. Totalmente. Sí, ese mismo, es un chico de la categoría infantil, 16 años tiene actualmente, yo lo conozco al padre, que era un buen jugador en su momento, somos oriundos de la misma zona rural, bueno, lo conozco, y su hijo tiene evidentemente en la sangre esa capacidad para desenvolverse con el balón, y así hay otros muchachos también, el caso de Capri, el caso de Gerardo, que tuvieron ya su oportunidad en la primera, y bueno, y algunos que aún todavía no han tenido, el mismo Gilson, que debería estar jugando el titular, pero atendiendo que tenemos otros jugadores de un poquito más jerarquía, no tienen su oportunidad, que yo considero en este campeonato, la segunda ronda, ya es momento a que el cuerpo técnico le dé un poco ese espacio para poder también ir así midiéndole y preparándole para la próxima competencia. Nacional no se va a relajar, pero va a plantear de cierta manera diferente un poco esta segunda rueda del campeonato, presidente, ¿eso está claro? Así mismo, así mismo, David, no nos vamos a relajar, yo creo que sí vamos a entrar a jugar con más tranquilidad, entendiendo que como mínimo ya tenemos un pase asegurado a la final, y el pedido de la directiva al cuerpo técnico es que se le va a mantener el equipo base y tratar de que le dé oportunidad, como te dije, a los chicos de la casa para poder ir también preparando ya un trabajo hacia el futuro. Excelente, presidente, como siempre, muy amable, gracias por atendernos y que sea una linda segunda rueda de campeonato. Así mismo, yo creo que va a ser una competencia pareja, hay muchos planteles que se han ido afilando, corrigiendo en estos últimos partidos, y bueno, yo creo que llegan de los 11 clubes al menos 7 clubes, yo creo que llegan con posibilidad de pelear el campeonato, y entonces va a estar más que interesante esta segunda rueda.